Bueno, bueno Estamos en el siguiente ya Ya, para chivo entonces Se dice lo más apretado Ay, ahorita, ahorita todas las Están con esas ocasiones De que quién será, una está pensando En la otra, la otra Sapo, mi teléfono Ay, Sapo, siempre estoy quitando Mis cosas Ya está revisando mis cosas Deja de celoso Maricón Mujer bonita Tengo dos preguntas que quiero hacerle ¿A quién es? Una Sí, todavía siguen ¿Quién la pregunta? Aquella que está allá De verdad De verdad ¿Y qué hizo para enamorarla? Se pareció una bebé Sí, en la cara fina ¿Y qué hizo para enamorarla? No sé la bebé Sí, yo en realidad yo no sé Calma Tengo la otra pregunta La otra pregunta Vio que la Jocelyn cuando estaba La primera vez Se trabó Se trabó Se puso nervioso Dije yo 5 puntos menos No, porque son 3 presentaciones No, pero mi mentalidad es inútil Veo que venía así Ya chocaba con usted Le hizo así Y después Le dijo Y dice que cuando estaba ahí ensayando La grada estaba más para acá Entonces ella como iba viendo para allá Para el público y el jurado Entonces no se dio cuenta Que la grada estaba Entendíamos que si Se hubiera ido un solo Se hubiera quebrado toda También vi También vi Ahorita va a salir No pasando un accidente No, gracias a Dios Pero también vi que allá A la par suya No me acuerdo Si la Chiclin fue Cuando le dio la vuelta Pero sí le pasó a la parte de la cámara Ah, sí Fue la Pero no fue culpa de ella Fue culpa mía No, por eso le digo Casi Casi iba a tener un accidente Chicas Fotos para Facebook Fotos para Facebook ¿Quieren? Yo soy el fotógrafo Todavía están como deliberando No saben todavía Quien ha pasado Si, si, si Estaba contando mi historia Si Que casi caía En la primera Es que ensayábamos Con las gradas al centro Y uno se confunde acá Y como Ajá, sí Veamos al público A un lado Nos vemos acá No podemos ver como Ajá, ir parando Es que aquí está el tía Lo que enseñó el profesor Sí, la verdad Es que yo caminaba así Tía Tiana Tiana ¿Qué le ha parecido a Tiana? Tiana Tiana Estaba bien bonita ¿Las conoce o no se conocen? Así como están Ni se conocen ¿Verdad? Sí, la conoce Yo no las conozco Todas son mis sobrinas Oh Yo las quiero mucho Tiana Tiana, Tiana Sí Ay, qué lindo Foto 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 No, esperen Ahorita ahí Hay tiempo todavía Los huesos todavía están delirando Hay que hacer Normita Recupere ese primero Tranquilícese Tranquilate 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 No tome foto Sonríen Sonríen Modelos Sonríen Poseen Ok Espérense Yo ¿Están listos ya los jueces? ¿El jurado está listo? ¡Oh! 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 De aquí para allá solo van a quedar 5 nomás Lo peor tienen las preguntas cada vez lo más Ah, lo más ocasón porque porque tal vez lo han hecho bien en la primera ronda pero en la pregunta lo hacen mal Se llamaba Reina Se llamaba Dios Se llamaba Ajá Bueno, ni modo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Suerte chicas entonces y la la que no pasó recuerden de que lo importante es la experiencia que ganaron y que la gente el público está encantado con esto le ha gustado muchísimo así que eso es lo importante al final y voy a anunciar porque se ha tomado otro premio para la ganadora ¡Otro premio para la ganadora! ¡Oh! de parte del jurado de parte del jurado de parte del jurado de parte del jurado ok chicas así que ok ah, sin nada vaya ajá no agarran puesto no agarran puesto desahogadas desahogadas ay 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 se viene lo bueno se viene lo bueno se avanza yo lo amo a la siguiente ropa ¡Ah marica! estamos tranquilos ¡Ah marica! ¡Ah marica! así que vamos a hacer el llamado a todas las candidatas al escenario para poder anunciar quienes son las 5 finalistas de esta noche a todos a todos a todos a todos ó a a los Gracias por ver el video 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 Continuación